Shalom, Burajá. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá, Shavu Atomu y Burajó. Hoy es domingo 25 de julio, día 16 del mes de Ad. Vamos a seguir estudiando acerca de este mundo de la majloque. Y habíamos entrado en lo que era la particularidad de la relación entre el marido y su esposa. Dice la Gemara, en el Tratado de Guitín, perdón. Toda persona que hace caer demasiado temor dentro de su casa, al final va a acabar con una de las tres transgresiones graves. Gilú y Arayot, relaciones incestuosas prohibidas, Shefejú Damim, derramamiento de sangre, Bejilú Shabbat o profanación del día de Shabbat. ¿Por qué? Porque cuando el Baal Abait es Kazan, es una persona que se enfada con facilidad. Su mujer y sus hijos tratan de conseguir que no se enfade y a veces para eso le ocultan cosas. Y puede ser que eso venga a evolucionar y evolucionar de tal manera que al final se va a acabar realizando una de esas transgresiones tan graves. Por lo tanto, la persona tiene que comportarse con calma hacia su esposa y hacia sus hijos. La persona que golpea a su esposa, hay que ser muy estricto con él, más que lo normal, castigarlo. Más que cuando golpea a su compañero. ¿Por qué? Si bien con su compañero no tiene la obligación de mostrarle respeto, pero con su esposa tiene la obligación de honorarla más que a su propio cuerpo. Aquella persona que hace así, hay que ser muy estrictos con él otra vez y hay que le nadotó, ni dui, es decir, apartarlo de la comunidad, castigarlo de todas las maneras posibles. Una persona que hace gesed, que hace bondad, hace obras de bien con su dinero hacia los demás y a causa de eso hace que su familia pase hambre, no lo está haciendo de la manera correcta. Pero sin embargo, si tiene mucho dinero y quiere hacer con él muchas obras de bien, como por ejemplo, dar préstamos sin intereses o hacer cualquier otro tipo de mitzvá con él, y su mujer no quiere, le quiere evitar que lo haga, puede ocultarle a ella la existencia de ese dinero. ¿Para qué? Para que no haya majloque, para que no haya una discusión sobre ello. La persona tiene que autorizar a su esposa de ir a la casa de sus padres y no tiene ninguna posibilidad de prohibirle a ella que haga esto. Sin embargo, si los padres de ella vienen a incitarla en contra de él y hablan de él cosas malas, entonces es preferible que ella evite ir a verlos. Es importante que cada cual guarde su rol y su lugar en la casta. El principio general del Shalom Bait viene del concepto de que Shalom Bait quiere decir que cada cual está en el lugar que le corresponde. Mushlam está íntegro, está pleno en ese lugar. Entonces, tienen que recordar el marido y la esposa siempre las palabras de nuestros sabios que dijeron. Dice, tan dura y tan perjudicial es la majloque, la discusión, que aparta de la persona cien parnasot, cien sustentos. Ahora, si para el mal es así, cuánto y más, con más razón, va a ser para el bien. Gadola Shalom Shemevi Mea Parnasot. Qué grande es el Shalom, el saber estar en paz y cada cual en su rol y en su lugar, que eso va a hacer que venga mucha, mucha verajá a la casa. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy, que es Cube y en su, nos vemos mañana.